Música Cuando yo tenía el sueño de ser cocinero, nadie creía que ser cocinero era importante. Música Cuando luego tenía el sueño de que la cocina peruana un día sería reconocida en el mundo. Nadie creía que esta sería reconocida en el mundo. Pude viajar hasta España a pasar una pasantía por allá y todo eso te nutre bastante. Quiero dar todo lo que yo he recibido para que otros también lo reciban, para que ellos también tengan la oportunidad como a mí de la verdad. Música Música